Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a Cocinando con Iván Y en el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este delicioso café espumoso o como muchos lo conocen, café con leche espumoso Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con lo que son los ingredientes y la elaboración? Vamos allá, y estos van a ser los ingredientes que vamos a estar utilizando Café instantáneo, agua caliente, azúcar y leche Y ahora sí, vamos a pasar ya con lo que es nuestra elaboración Bueno, ya vamos a empezar ya con lo que son las proporciones Vamos a echarle 5 cucharadas de café instantáneo 1, 2, 3, 4 y 5 Enseñale la cucharita que tú estás usando mi amor Esta es la cucharita que estoy usando Yo voy a echar 5 medidas de café instantáneo Las mismas 5 medidas las voy a echar de azúcar Y las mismas 5 medidas las voy a echar también de agua caliente Ya ustedes saben, yo estoy utilizando esta cuchara Ustedes si quieren utilicen 5 cucharones, 5 vasos, lo que ustedes quieran Ahora, la medida que ustedes usen Tienen que usar la misma cantidad de café instantáneo Que de agua, que de azúcar Eso es todo Entonces vamos a pasar ahora a echarle lo que es la azúcar Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora la misma cantidad De agua Una Dos Tres Cuatro Y cinco Muy importante El agua tiene que ser un agua que esté caliente El agua no puede estar fría Vamos a tapar nuestro café Ok Yo lo voy a estar haciendo con esta batidora Pero Si ustedes no tienen esta batidora No No hay ningún tipo de problema Les voy a enseñar con otra cosa que lo pueden hacer también Bien Con esto Lo pueden hacer fácilmente Sin problema de ningún tipo Yo lo voy a usar con la batidora Yo lo voy a hacer con la batidora Disculpenme Porque es mucho más fácil para mí Es mucho más rápido Vamos allá Es bien fácil de hacer Ahora está bien licuadito Pero ustedes verán Como va a empezar a empezar Se pone bien Espejo Y que olor más rico tiene El café tiene un olor Espectacular Espejo 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 Ya ustedes ven como empiezan a espesar, ya ustedes ven como el está espesando, todavía no está, todavía le falta mucho. Y la consistencia que va a poner. Ya ustedes ven como el está espesar, ya ustedes ven como el está espesar, ya ustedes ven como el está espesar. Miren como va quedando, parece un merengue. Pero todavía, todavía le falta un poquito más. Esto les voy a decir algo, esto para una visita que ustedes reciban en la casa, vaya, es especial sorprenderlo con algo así. Créanme que si lo hacen en la casa es algo bien sencillo y van a sorprender mucho a su visita. La visita no es tan vistazo. La visita no es tan rosa. La visita no es tan rosa. La visita no es tan rosa. V hotels en el piso. Veamos. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! miren como quedó este café espumoso va a quedar como para chuparse los dedos la mejor forma de hacer café espumoso miren que cosa más wow sin palabras si ustedes se acuerdan cuando empezamos lo oscuro que estaba miren ya que color más lindo tomado y color, ¿verdad? sí, sí listo ahora si terminamos ya miren como queda ustedes ven que que espeso queda se queda pegado como si fuera merengue ahora sí ya vamos a pasar ya con lo que es el ensamblaje bueno y ya vamos a empezar ya a preparar ya una cosa muy importante si tú quieres puedes echar la leche en la copa y con una cuchara empezárselo a echar arriba ahora nosotros para que nos quede más bonito más estético vamos a echárselo con una manga como si fuera merengue pero no es necesario ok solo es por estética para que quede más bonito bien vamos a echarle la mayor cantidad que podamos a la manga para no quedarnos cortos y no tener que echar otra vez y 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 entonces y y y la y y y y y y en microondas vamos a calentar un poquito y bueno ya una vez que se caliente miramos y le seguimos mostrando bueno y aquí venimos ya con nuestra leche ya calentica ya y vamos a echarle lo que es nuestro café espumoso por arriba yo a la manga le quite la punta para que me salga más grueso porque les repito no es necesario hacerlo con manga y y miren como nos ha quedado nuestro café espumoso toda una delicia wow y si te sientes agradecido con este video que te hemos regalado que más que mostrarnos tu agradecimiento suscribiéndote a nuestro canal de Cocinando con Iván para que no te pierdas ni una sola de nuestras recetas si, la invitamos a que te suscribas y que formes parte de nuestra familia se les quiere y se les quiere de graves